¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un compañero mío que es un pibe de buena onda, pero un pibe de iglesia, que maneja ciertos tipos de música, que es bueno. Pero quiso caer de buena onda a los chicos, y fue, e hizo un rap, y se presentó diciendo, soy el profe de música, y nos cantó lo que había hecho. Y fue como, yo me sentí raro, como persona que escucha el rap, queremos un con... ¡Suscríbete al canal! Estaría bueno echar un sonido que diga, ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que me voy a asustar, pero... Pero lo voy a poner... Fue muy raro el tipo cantando, soy el profe de música, y les vengo a presentar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue muy bien todo ¿Lo que pasa es que vos te perdiste la primera parte de la conversa, Opi? Estoy golpeado, la mamá me golpea. Tengo un moretón zarpado en el brazo. Que me hizo decirle al mundo que me lo hice solo... saltando... y golpeándome con un cajón ¡En el brazo! O sea, no cabe ninguna que a veces. Claramente.. es violencia doméstica, mira. mi se cachouse. Por el amor de Satan Te pido Hacer este nivel bien Porque ya me estoy pudriendo de hacerlo mal Vas a caer de nuevo Sos un hijo de puta, boludo Ay, Dios Ahí probé a jugar a ser Dios Y me salió un poco Bueno, esperé otro ciclo Pero al menos lo hice ¡Qué horrible! ¡Mirá todo el tiempo que se va! No importa Se tiene agua Y te hasta que no haga un PB Totalmente Porque me dio cosa que ofrezco un té, para que no tenga hambre Y no me tenga que cocinar ¿Quién cocinó hoy? Decíselos Decíselos la verdad ¿Quién cocinó hoy? ¿Viste? Se tiene esclava Ese tipo sabe Ese Nightball la tiene clara Yo no necesito dormir Así que Sí, dame un café ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está bepata ya de mierda! Bueno, recuperé Ir a practicar sola Así vas a ir a ver una obra infantil Bueno, nuevo Nueva estrategia Así que Me callo un rato Seas culiada Siempre le erro He saltado un poco la punta ¡Ay, Dios! Deja de trabarte ¡Mi tiempo! Vamos ahora Con el Super Smashing Brothers No joda Estoy un poco concentrado O no Ahí lo vemos Depende como salga Si me sale mal Digo que está de punto central Que un águila es una bomba Que destruye todo lo que está En la pantalla Que sea enemigo Destruible Mirá ¡Ese brilla, papá! ¡Ese está brillando! Estrenamos el arco iris Por fin, boludo Hoy metí un montón de De tiempos gold ¿Cómo rinde ese nivel Con Con esa nueva estrategia El problema Igual es que esta batalla Me tocó el El peor NG para el jefe Es que este de mierda Me pone Rainbow Estoy nervioso Te digo Igual todavía Mis sumos best No da 10.50 Que es lo que tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5 Dale No, 3 veces No Ay, me tocó un aranchí de mierda Bueno, se murió Doble rainbow Y si te acordás De ese tipo Por Dios Había olvidado De su existencia No Soy un tarado Ay, doble tarado Cualquiera Estoy haciendo A la mierda Mi tiempo Me parece que esto Ya no va Pero vamos Uy No tendría que haber roto Ese can Ah, estoy haciendo cualquiera Mal tiempo este Pensé que me moría Ah, estoy haciendo muchas cagadas Boludo Ustedes no se dan cuenta Pero Yo sé que las estoy Bueno, voy a hacer un skip Que no estaban los planes Hacer Si me sale Me sale Y si no me sale Voy a putear Me salió Es una bolude Pero es difícil Necesito terminar Una room Por la salud mental Boludo De que tiempo Dejame decir Eso no Somewhere Over the rainbow Que temón, eh Ahora me va a caer El troll del techo Y me voy a cagar En toda su familia alienígena Y en el programador Japonés Del juego este De mierda Y en la versión japonesa Que es más bonita Uno Dos Tres Cuatro No No me troleo Pebe Es todo lo que importa Es todo lo que importa Oh No Ya está Todavía Que So Lo Perdí Lo Eche tiempo Pero vamos Vamos ¡Gracias!